¿Qué es lo que hay mi familia de YouTube? Hoy vamos a estar grabando algo bien bacanito Hoy vamos a hacer 100 repeticiones con los dumbbells de 100 libras Y si, son de 100, son de verdad, no son de mentira De 100 ¿Oyeron? ¿Oyeron? Mira 100 de verdad Vamos arriba Bicho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Una más, dos, vamos ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.